Muy buenas a todos chavales, vídeo de hoy voy a hablar de fotografía cofrade Quiero daros mi opinión, quiero enseñaros dos trabajitos que he hecho recientemente Porque es un tipo de fotografía que yo sinceramente no hago No es que no me guste, pero considero que está todo tan saturado Aquí en Sevilla al menos está todo tan saturado No quiero meterme en esos berenjenales Entonces es un estilo de foto que yo aquí en Sevilla habré hecho dos o tres veces con compañeros Y ya está, nadie ha inventado lo de hacer fotos con un foquito Eso se ha hecho con un punto de luz, con flash o con lo que sea Un reportaje de estudio es lo que es un sujeto e iluminación Partimos de esa base En Sevilla en estos últimos años, te voy a decir en los últimos 5 o 6 años más o menos Yo destacaría fundamentalmente el trabajo que hizo y que ojalá algún día vuelva a hacer Contrapunto Un chaval de Contrapunto me hacéis un bit zoom después de este vídeo Son amigos míos, los conozco Pero yo descubrí Contrapunto antes de conocer a ninguno de los que formaban Contrapunto Ni conocerlos, ni amigos, ni le eches Entonces esto que voy a decir es mi opinión Siempre lo he dicho en Twitter más de una vez Siempre lo he defendido El trabajo que ellos hicieron me parece una absoluta maravilla Porque no eran fotos típicas Era la composición, los detalles, el manejo de la luz Me parecía magnífico, me parecía algo muy necesario que en Sevilla se pudieran hacer ese tipo de fotos Y desde entonces hasta el día de hoy, pues yo sinceramente no he visto nada Igual, no lo he visto, he visto mucha gente que hace el mismo estilo de foto Pero no he visto nada que destaque, al menos visualmente Para mí no he visto nada que me llame la atención He visto más de lo mismo Veo otra foto más Sin más Que sí, foco, fondo negro Y ya está Si alguien se ofende, disculparme Si es que me tengo que disculpar por algo Pero no veo ninguna intención más allá de Una foto correcta Una foto estampita, correcta Una foto para imprimir en tu casa, correcta Y a lo que voy, ya sin enrollarme demasiado Yo con este tipo de fotos Para mí la importancia que tienen, vuelvo al principio, es la composición Yo no busco una foto perfectamente iluminada, técnicamente perfecta Donde se vea la imagen, todo perfecto Yo no busco eso Ya os digo que esas fotos a mí no me transmiten No me llaman, no me aportan No me dicen absolutamente nada Entonces yo lo que busco es lo que estáis viendo en la foto Busco detallitos, busco claroscuro Busco hacer algo que es lo que veo que no se hace En este tipo de fotografías Y que me parecen oportunidades perdidas El no hacer este tipo de fotos Porque más allá de una foto correcta técnicamente Que sí, que puedo hacer una o dos Tipo cartelito, que todo se vea bien Por ejemplo, hay una cosa que a mí no me importa Es que si se ve de fondo algo No me importa que se vea Pero generalmente las fotos no tienen ningún tipo de foto hecho ni nada Entonces yo busco que si la Virgen está en una iglesia Donde se están realizando unos cultos Y de fondo se ve el altar de cultos que se ha montado A mí no me importa que en ciertas fotos se vea eso Que se intuya Porque me parece que también le dan ciertos contextos No te voy a decir algo de misterio Porque me estoy viniendo muy arriba Pero le da cierto sentido a la foto O sea, la Virgen no está en un almacén Si se tiene que ver algo de la iglesia Que sea bonito Pues a mí no me importa Y después, ¿cómo hago este tipo de fotos? Este tipo de fotos te puede complicar la vida un montón O ponerlo muy fácil Yo soy partidario de que las fotografías Si se pueden hacer las cosas simples, mejor Porque los resultados que puedes obtener con cosas simples Son brutales Y el hecho de trabajar de una manera sencilla, simple Y sin mucha paracionaria Es que te permite moverte Te permite funcionar de una manera mucho más ágil Entonces para mí la mayor simplicidad es un punto de luz Ni más ni menos Esto que veis aquí, ¿vale? Este foquito que es de la marca Cillum Es el único punto de luz que yo he usado para hacer todo este tipo de fotos Y después he usado este difusor Ni más ni menos O sea, es la palma de mi mano Ni más ni menos Con eso he hecho esas fotos Hay dos o tres fotos de la soledad de Ezea Que las hice con un difusor de 1 metro 20 Porque quería siluetear la corona, etc Y ahí sí necesitaba un poquito más de caja de luz Me la llevé expresamente para eso Pero el resto, con esto De aquí ha salido todo ¿Por qué uso luz continua? Pues porque yo hago vídeos, hago muchos vídeos Y muchas veces necesito para una entrevista Para iluminar cualquier tipo de cosas Necesito luz continua ¿Se pueden hacer las fotos con el flash? Por supuesto que sí Evidentemente es mucho más cómodo con una luz continua No nos vamos a engañar Aquí no hay ni trampa ni cartón Usad la luz que os dé la gana Una linterna si queréis Me da igual Lo importante es el resultado que vosotros queráis conseguir El cómo Me da absolutamente igual Y bueno, ¿por qué me he ido a Ezea? ¿Por qué me he ido a Olivares? ¿Por qué me he ido a estos pueblos a hacer fotos? ¿Por qué no en Sevilla? Podréis estar preguntándoos algunos Bueno, primero porque me ha dado la gana El trato que a mí me han dado De facilidades De que yo pueda hacer lo que me dé la gana Propuse hacer este tipo de fotos Y me dieron toda la facilidad posible Para... Mira, mira Plegado Me dieron todas las facilidades posibles Para hacer ese tipo de fotos No me pusieron ningún tipo de condicionante A la hora de hacer las fotos No me dijeron Oye, ¿y después cuántas fotos nos mandas? Nada O sea Facilidad absoluta ¿Haré algún tipo de reportaje de este estilo más? Pues bueno Pues puede que sí Seguramente sí Porque son fotos que me gustan hacer ¿Haré algo en Sevilla? Pues yo que sé Seguramente no Porque no me merece ni la pena Ni me apetece Ni nada de nada Así que... Pues quería soltaros aquí la chapa De Abuelo Yayo Y contaros toda esta movida Así que... Si habéis llegado hasta el final Pues gracias por escucharme Y hasta el próximo vídeo